Al respecto, venimos siguiendo el accionar de la policía desde tiempo. Fui un compañero nuestro víctima de todas las torturas en la comisaría séptima y nos transformamos en militantes de la lucha esta desde siempre. Luego de los hechos consumados, se pretenden crear figuras que no llevan a nada. Por ejemplo, el registro de Aves Corpus. Sirve para una estadística, pero no soluciona el problema. Creo que la decisión se debe a una falta de una política de derechos humanos concreta de parte del gobierno kirchnerista, donde se sigue amparando a la policía brava, donde no se pasa disponibilidad a ninguno de los que intervienen en casos de abuso de policía. Por ejemplo, el caso de Pacho, siguen todos los involucrados cumpliendo funciones, cobrando su sueldo. Evidentemente el gobierno tiene el eslogan de derechos humanos nada más, pero en lo concreto no hace nada. Yo, el Partido Obrero en su momento, y lo sigue haciendo denuncias en este caso, concreto en caso de este joven Paucara, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de Lucía Corpaz y por mantener a gente como de NET y a toda la cúpula policial que sigue teniendo métodos que se ejercía durante la dictadura militar. López también cargó contra el gobierno en el tema de la capacitación, este tema de ser policía a los tres meses. Tengo conocidos que han sido compañeros míos de la secundaria, que luego de una capacitación de la policía han terminado siendo máquinas de tortura y no eran personas desatalantes cuando éramos compañeros en la escuela secundaria. Es decir que hay que cuestionar la formación, hay que ver si es en realidad que se forman para prevenir o directamente se están formando para reprimir a las clases pobres, a las manifestaciones. Me refiero a la ley orgánica de la policía, la 4363 del año 91, que habilita el arresto por averiguación de actividades medio de vida y este gobierno kirchnerista de los derechos humanos, en lugar de derogarlo, a ese, al 7, al 8 y al 9, lo han, digamos, reglamentado. Por último, López también habló relacionado con lo que mencionaba el padre Bulacio, este tema de la droga en los barrios. Desde hace tiempo que en Catamarca hay droga y hay paco en los barrios del norte y del sur y no se hace nada, bien se cuestionaba desde la, este, esta, señor Ibañez, cuando algunos salen a decir que es un éxito los planes de, en contra de las adicciones, vemos que es un total fracaso porque no se ataca desde el vamos y ahí también quiero denunciar que también el aparato represivo a través de la policía maneja los negocios de la droga, nosotros lo venimos sosteniendo porque conocemos los barrios. La gente de los barrios sabe dónde es la policía, la policía no actúa, salvo en algunos casos donde se encuentran mínimas cantidades que son de personas que no cumplen con los parámetros que ellos marcan, es decir, de negocios y son los únicos casos que actúan. Y lo asumo con total responsabilidad de lo que digo, nosotros andamos en los barrios del norte y del sur y vemos cómo se amparan los negocios de la droga a través del aparato represivo, en este caso la policía. Gracias por ver el video.